... Señora Lorena María Matilde Madsen, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria, el honor y el pueblo de Río Negro, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el que ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes vigentes... Sí, juro. Si usted no lo hiciere, que el pueblo de Río Negro se lo demande. Invitamos a María Magdalena Odarda. Se prepara Natalia Emilia.